Por otra parte, el prisionero político Iván Fernández de Pestre, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 30 de julio, fue trasladado a un hospital de Santa Clara. Según el directorio democrático cubano, Fernández se encuentra al borde de la muerte. Jorge Río Pedre salió a investigar. Bueno, la situación de Iván Fernández de Pestre es extremadamente crítica y pensamos que si no se toman medidas urgentes, puede perder la vida en cualquier momento. Lo último que sabemos es que había sido trasladado en horas de la mañana del día de ayer al hospital provincial de Santa Clara, el Arnaldo Milian Castro. Y este es el mismo patrón que han utilizado con otros prisioneros políticos que han muerto, como es el caso de Orlando Zapata Tamayo, como es el caso de Wilman Villar, que los llevaban al hospital, les ponían un suero y los devolvían a la prisión a la celda de castigo. Iván Fernández de Pestre, miembro del movimiento Juventud Despierta y directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue arrestado junto a otros activistas el 30 de julio último, cuando participaba en una marcha en recordación de Frank País en el aniversario de su muerte. Los demás activistas que marcharon con Iván ese día fueron liberados, sin embargo a Iván lo dejaron en prisión, aprovechándose la policía política de su condición de huérfano y de que no tiene familia. Esta situación compila gravemente contra este activista, pues la poca familia que tiene está manipulada por la policía política, está identificada con el régimen y le dio de apoyarlo, lo que hace es prestarse para acabar de destruirlo, como en este caso. En los últimos tiempos, en el último mes, mes y medio, ha participado en numerosas marchas y protestas pacíficas, cívicas, en el centro de Cuba, y por eso, por su activismo en las calles, fue que lo detuvieron en numerosas ocasiones y finalmente fue condenado. Líderes del exilio cubano han hecho un llamado a la comunidad internacional para que impida un fatal desenlace en el caso del opositor Iván Fernández de Pestre. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.